Yo se lo compré después, mucho después. ¿Y ese no tiene un fin todavía para ese terreno? No. ¿Y por qué creen entonces que buscan esta arista específicamente con su terreno? No tengo idea, porque la gente todo el tiempo es tan envidiosa en Chile. Yo creo que como que no aceptan que una mujer pueda ganar tanta plata como puede ganar un hombre. Me imagino una cosa así, porque de otra manera no me la explico. Hay un sesgo ahí sexista. Yo creo que hay una parte de machista, no sé... ¿Clasista también? Yo creo que también clasista. No aceptan que alguien de abajo, que viene de muy abajo, llegue a estar arriba. Y te ponen cualquier piedra en el camino. Y no es ahora, ha sido siempre. Cuando me instalé en la parrilla en el año 82, al poco tiempo, porque yo me enejaba a mi negocio, ya no hay gente, tiraron que yo vendía perros. La gente lo tomó a la chacota, porque decían, los periodistas ponían en la tercera, en la cuarta, están tan ricas las parrillas de la cuca que los comensales salen moviendo la colita. O están tan ricas las parrillas de la cuca que los comensales bailan aperrao. Lo tiraban como talla. Como talla. Entonces, no sé de qué viene, pero esto me pareció, por eso lo voy a llevar a la justicia ahora. El año antepasado, hace como tres años atrás, una concejal de San Bernardo, dijo que había ido a comer a la cuca, que le dio tantas bienes cuando iban entrando unos perritos para adentro y los iban a sacrificar. Eso es de una falsedad absoluta, la demandé. Pidió disculpas públicas en la televisión. Dijo que le habían robado el teléfono y que le había mandado un Facebook. Pura mentira, porque yo pedí la carta del consejo. Y en el consejo, ella dijo que yo vendía perros y todas las cuestiones. Le mandé una carta. Esa niña, que no me acuerdo cómo se llama ahora en este momento, esa niña está condenada por robo. Era una niña que era... trabajaba en la televisión también. Ella está condenada por robo. La pillaron robando en Rancagua y está condenada por robo. Yo le mandé una carta a la Controlería General de la República y le mandé una carta al Cervel. Que cómo es posible que una persona que está ocupando un cargo público haya sido condenada por robo, cuando me imagino que tienen que tener los papeles intachables. Hasta la fecha no ha tenido respuesta. Déjeme volver a lo del alcalde Puyol, para que no se me vayan quedando algunas cosas en el tintero. Proposito de la amistad que tiene, una amistad que ya no ha contado, desde que él era alcalde de Ñuñoa, mucho antes de los años 90. En el reportaje se nota la amistad, porque cuando ellos llegan hasta la casa del alcalde, usted venía saliendo de la casa del alcalde. Yo siempre voy a la casa del alcalde. No ese día, no más. Siempre voy. ¿Cómo se puede explicar que... Yo era muy amiga con la señora Aida, con la hermana de don Sergio, también que la conozco de cuando ella trabajaba en el juzgado de San Miguel. Porque yo no soy de la comuna de Macul solamente, soy de San Bernardo, soy de Buin, soy de muchas partes porque yo he tenido negocio en todos lados. ¿Cómo se explicaría, o no sería, no se prestaría quizás para este tipo de acusaciones, el hecho de que él tenga una deuda con usted? Él tiene una deuda conmigo porque él me encargó que le compraran una casa en remate, en viña. ¿Él le encargó a usted? ¿Y por qué él no lo podía hacer? ¿No tenía dinero? No, porque él no va a los remates. Yo voy a los remates. ¿Ya? Yo siempre compro en remate. Y muchas propiedades que he comprado... ¿La ha comprado por esa vía? La compro por esa vía. ¿Qué es más conveniente? Bueno, las compro porque siempre compro a mitad de precio, o si no, no compro. ¿Las compro a mitad de precio, las arregla, las vende? Generalmente las dejo. ¿Las deja? Claro. ¿Las deja así nomás? Sí, yo nunca he tenido plata junta porque siempre voy invirtiendo mi plata. Perfecto. Y siempre lo invierto en terreno, en propiedad. ¿Y qué hace? ¿Las arrienda? Y las arrienda. Perfecto. Es un buen negocio. Claro. Ya, pero él quería entonces que le compren una propiedad. Una propiedad de viña. Por favor, Gladys, hazlo tú. Claro. Y cuando yo se la compré, la rematé, no tenía para darme toda la plata y la propiedad costó 60 millones y me quedó debiendo 19, que me lo fue pagando de a un millón mensual. ¿Alguien? Sí.